La fuerza pública de este lugar halló las plantas de esta droga en la orilla del río Negro en la comunidad de las Juntas. La información de la ubicación de las plantas fue proporcionada de manera confidencial a los oficiales locales. A los policías les indicaron que supuestamente algunas personas estarían usando el margen del río, cerca de un área boscosa, para hacer la plantación. Las plantas tenían alturas aproximadas al metro y medio, ubicadas en un área de 24 metros cuadrados, todas sembradas en hileras. Luego del hallazgo y en coordinación con la Fiscalía de Cotobrus, las plantas fueron destruidas.